Y le voy a hacer una pregunta a Brenda. Está recordando. Ya le di hasta miedo. No, es el humo de ahí, el humo de ahí. Reciba muchas felicitaciones, compañera Brenda Mucara. No, 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 mejor no. Le iba a preguntar qué tanto quiere al nuevo muchacho. Qué tanto quiere. Pregunte. No, qué tanto quiere. Estoy cumpliendo 29 años. Sí, no, pero yo le preguntaba qué cuánto. Llorando por el gas. ¿Qué cuánto quiere al nuevo muchacho? Lo suficiente, don Eduardo, como para convertirlo en mi esposo. ¡Hora! ¡Vaya, vaya, vaya! Te fijas, ahí están trasladando. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¿Cómo se llama, Brenda, el muchacho? ¿Cómo se llama, el muchacho, Brenda? De lo que le digo que está atrasado. ¿Cómo se llama? Si es que yo lo vi. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Luis Fernando Maldonado. ¡Guau! Luis Fernando Maldonado. ¿De dónde es el muchacho? De la vida. Yo Lanchito. Yo Lanchito, sí. Luis Fernando Maldonado. Eso es el... Gracias.